Últimas noticias de Yali Chapkini, de Afra y Merti polémica en Kisilcic Cerveti, sorbete de arándanos. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Comenzamos. Ya hay rumores sobre una fecha estimada para el final de Yali Chapkini. También noticias sobre la relación Merti-Afra. Antes de darte las noticias y cotilleos, comentaros que muchos hablan últimamente de cómo la serie Yali Chapkini está cayendo, ya que la historia parece haberse complicado, con muchos líos y confusiones entre los protagonistas. Hemos visto cómo el personaje es de Ferit y Seiran han ido evolucionando, pero en cambio muchos comentan que el personaje de Seiran ha involucionado en vez de evolucionar. En la tercera temporada comenzamos a ver en su primer episodio a una Seiran renovada después de su experiencia cercana a la muerte con su enfermedad superada, con más experiencia, y con una perspectiva de vida diferente. Y aunque nos mostraron a esa Seiran, pronto no la quitaron, en el siguiente episodio. Ahora en vez de ver eso, vemos a una Seiran dubitativa, confusa, mentirosa incluso, que se deja llevar de nuevo por los demás, y cabezona. Seiran a pesar de que ha dicho en varias ocasiones que no puede estar con nadie después de Ferit, no admite que sigue amándolo y que es un error su matrimonio con Sinan. Ferit en cambio, vemos cómo nos mostraron su evolución personal en esta nueva temporada. Centrado en su trabajo, habiendo dejado malos hábitos, más saludable, y con una pareja que parece que respetaba mucho, hasta que llegó Seiran. A pesar de que Ferit está siendo el que no quiere mentir esta vez, y el más maduro, respecto a Seiran, también parece que se va a equivocar de nuevo. Ferit está decidido a casarse con Diyar, a pesar de sus sentimientos por Seiran. En el nuevo avance recién estrenado ayer, ya vimos cómo Seiran se abre a él y Ferit se queda con una cara como diciendo, y ahora me lo dices, para ese entonces ya Ferit estaba comprometido con Diyar, pero no sé si cambiará. Te recomiendo ver después de este video mi explicación de avance 1. Respecto a Avidin, hay un gran lío en la nueva historia, ya que resulta que ahora Avidin es un Corhan, sobrino de Hallis, y como he ido diciendo en mis videos, estamos nombrando mucho al viejo Hallis, y hasta que apareció. Ya se sabe con seguridad, que Setin Tekindor, el actor que representa a Hallis Corhan, vuelve a la serie. Ahora se ha sabido que el actor no volvió antes por recomendación médica, pero ahora parece que ya está listo, y ya se está preparando para regresar en los próximos episodios, no se sabe si en el 79 o 80. Así que veremos cómo Hallis enfrenta todo lo que viene ahora con Avidin que está preparado para vengarse de él. Seguramente veamos cómo Seiran y Zuna les cuenten a Ferit la verdad de Avidin para que él trate de convencerlo de que no intente vengarse y vuelva así. Otro rumor que circula es que la mansión volverá gradualmente a sus primeros días, como también lo hará la relación de Seiran y Ferit, lo que nos lleva a pensar que tienen en mente un final feliz para los Seifer. ¿Y hasta cuándo podremos ver Yali? Se está hablando de que la serie continuará hasta principio de año. A no ser que se den dos escenarios, o bien a que caiga estrepitosamente en ratings y la cancelen de repente, o bien que mejoren sustancialmente la trama y vuelva a aumentar ratings, y se mantenga un poco más de tiempo. Esperemos que sea la segunda opción, ocurra un milagro y la arreglen. ¿Os imagináis que nuestros Seifer dejan a sus parejas actuales, y se vuelven a reencontrar? ¿Cómo escribiría yo ese reencuentro? Seiran y Ferit irían a vivir juntos, no en Yali sino en una casa con vistas al Bósforo. Su trabajo juntos, los lleva a tener mucho éxito, y crean su marca Seifer, retomarían su ilusión por seguir con su tienda la que una vez comenzaron a montar, después de su éxito, viajarían por varios países haciendo negocios y los dos disfrutarían conociéndose como pareja. Habría un salto en el tiempo, pero esta vez de sus viajes traerían una sorpresa, Seiran se queda embarazada. Ferit viviría muy emocionado el embarazo de Seiran, nos mostrarían parte del embarazo y finalmente con una familia más unida, finalizaría la serie. ¿Qué te parece este final de historia? Es una invención, y aunque sea típico, al menos nos quitarían el mal sabor que nos dieron en muchas ocasiones. Respecto a la relación personal de los actores Afra y Mert, ha habido muchos rumores de idas y venidas en la pareja a nivel personal, y ahora parece que las aguas volvieron a su cauce, al menos en su relación de amistad. No sabemos si Afra y Mert solo son amigos, pero en el día de ayer pudimos ver cómo Afra y Mert pasaban tiempo juntos jugando tenis en la cancha de Mert. Mert colgaba ayer un video en sus redes sociales donde se grababa jugando un partido, y aunque su contrincante no salió en cámara, se sabe por una imagen de Afra que estaba acompañándolo. Afra por su lado subió una imagen en su Instagram, en la cancha de tenis de Mert, con una raqueta en mano y un look para el momento. Ella miraba picarescamente hacia alguien, no hacia la cámara, y ese alguien seguro sería Mert. Además podemos ver cómo Mert comentó la foto de Afra con un corazón desde su cuenta de Instagram. Y después de estas noticias de Yali, ahora vamos a dar una noticia sobre una polémica de Kisil Sik Cerveti, sorbete de arándanos. Esta serie ha estado en el punto de mira de comités de moralidad turcos en alguna ocasión, y ahora son algunos espectadores los que han denunciado. La relación entre Giray, marido de Doga, con la madrastra Jeves, ha dado mucho que hablar. Todos nos sorprendimos cuando metieron en la historia, una relación entre Giray y su madrastra, pero ahora se crea la polémica de si de verdad esto es motivo de denuncia. Para el público occidental no lo creo, pero para el público turco puede ser que si haya diferentes colectivos con pensamientos determinados que no estén dispuestos a soportar como muestran ese comportamiento. El canal recibió en estas semanas de comienzo de temporada, denuncias sobre el tema, y tuvo que tomar ciertas precauciones, para proteger la serie. Escenas futuras entre Giray y Jeves fueron eliminadas para esa protección. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que es normal que se denuncie eso? En mi opinión esto es una serie, y aunque muestra temas que pueden ser realidad, no creo que ver una relación como la de Giray y Jeves sea algo que lleva a la población a aprender malos hábitos o cambiar su forma de pensar, a consecuencia de eso. Sé que este es un tema polémico, y por supuesto todas las opiniones son válidas, y cada uno es libre de protegerse si lo cree necesario, por eso me gustaría leer tu opinión. También se rumorea que de los cinco actores que comenzaron su andadura en esta tercera temporada, alguno de ellos se despedirá. Recordemos que los personajes nuevos de esta temporada eran, Gemal el Loco, Jeves la madrastra, la prima Mary, la señora Azude y su interesado hijo Firaz. Los personajes nuevos, como Jeves y Firaz, han añadido más intriga a la serie. Jeves, la madrastra, representa una figura calculadora y manipuladora, mientras que Firaz parece tener sus propios intereses ocultos, lo que deja a los espectadores intrigados sobre hasta dónde serán capaces de llegar. Aún es pronto para saber cuál de ellos se despedirá, pero esperemos que uno de ellos se halle mal. ¿Eres seguidor de ambas series? Tanto Yali Kapkini como Kisilzik Servetti han competido directamente en el mismo día de emisión, lo que ha generado una rivalidad muy interesante en cuanto a ratings. En la primera temporada, Yali Kapkini se mantuvo fuerte, siendo una de las series favoritas de la audiencia con su historia de amor llena de drama y emociones intensas. Cada semana superaba a otras producciones con números impresionantes y un fandom dedicado que no se perdía ni un solo episodio. Sin embargo, las tornas han cambiado en esta temporada. Kisilzik Servetti, sorbete de arándanos, ha logrado captar la atención de un mayor público con su trama llena de giros y nuevos personajes. Desde el comienzo de su tercera temporada, Kisilzik Servetti ha ganado cada semana en ratings, superando a Yali Kapkini y consolidándose como la serie más vista en su franja horaria. ¿Qué te han parecido estas noticias? ¿Crees que Afra y Merck son solo amigos de nuevo? ¿Estás de acuerdo con las denuncias a sorbete de arándanos? Si has llegado hasta el final te doy las gracias. Espero leer tus comentarios. Si te gustó no olvides darme tu apoyo, suscribiéndote y dándole a me gusta. Hasta la próxima.